Música Aquí no importa la empresa, aquí no importan los intereses mediáticos, lo único trascendente es ayudar. Muchas gracias. Distintos medios de comunicación en la ciudad de Tijuana se reunieron para este fin, ayudar. Ayudar a una institución que siempre ayuda, la Cruz Roja. Pues usted se lleva la grande, ¿eh? Lo que tenemos en común es que la mayoría de los que estamos aquí hemos atestiguado muy de cerca la labor que realiza Cruz Roja. Y si se trata de ayudar a la institución cuando conocemos la labor que hacen, no importa la camiseta, el color, el canal, la empresa, todos nos unimos y apoyamos. Siempre nos están ayudando y bueno, estamos muy contentos de ser partícipes. Por supuesto que les agradecemos a la Cruz Roja como siempre, que sean pioneros y bueno, para que finalmente para ayudar y para seguir colaborando. Fotógrafos, conductores, reporteros y camarógrafos se sumaron a la convocatoria de la benemérita institución. Solicitando la cooperación a los automovilistas y subiendo a los camiones de transporte urbano. Mira, se está respondiendo mucho la gente, hasta eso se está respondiendo la gente y los clásicos de que ya cooperé a la vuelta, pero pues ahora sí que, como les digo varias veces es un poco cruel, pero la ambulancia no va a pasar nada más una vez por ti y ya la otra, pues ya no, si volviste a chocar, ay no, ya pasamos por ti. El chiste es cooperar todo el tiempo, siento yo un peso, dos pesos, cincuenta centavos de eso, se va llenando el botecito. Para la Cruz Roja, el trabajo de difusión que hacen los medios es de suma importancia. Estamos muy contentos, es un llamado a la comunidad, ahorita en este precisamente momento estamos con medios de comunicación, estamos impresionados porque se han sumado a la causa y los medios para nosotros es un vínculo muy importante para la sociedad hacer la invitación. Lo que difunden ustedes es maravilloso entre la población y el hecho de que se involucren con esta actividad, creo que todos andan muy contentos, creo que les hace también muy felices en esta otra faceta. Para Hola Californias, Jorge Nieto. ¡Gracias!